y bueno lo destacable es que pues rix hizo un buen partido contra el t1 por lo demás estompeadas de los equipos chinos y del sudeste asiático a los japoneses y a los brasileños más es que en uno contra el sen va bastante bien realmente no es nasus porque el que farmeaba era nasus osea es nasus nasus sena en línea de dragón es una dúo que se suele jugar realmente no es nasus su porque es su por escena parece porque parmea parmea nasus no me imaginaba otra vez el mando que y aplen y en ah 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 ¡Suscríbete! 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 No se nota que están viendo directo, tío Es muy difícil jugar así No, 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 no No se nota mucho, tío, cuando te están snipeando Cuando te están gosteando No, 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 no No, no, no Qué grande Vale, hemos robado dragón Dos kills por dos kills Me llevan al torre de top Qué guardia, Nasr O sea, Nasr Y esta canción es muy rara, me está rayando un poco, la verdad Vamos rápido, o sea Vamos a ver Yeah y como con Garma chaval y como con carma el cabrón que guapo y el juego sí como perfecto orgásmico y como perro como más perrón tío y eso que llevo una barra se ha hecho un cinturón de vida me hubiera pillado que me daban por wildearme la máscara bisal de primeras o el orbe o algo así y y y y y y y y pegamos duro pegamos duro van de loco las ranked si la verdad que bueno van bien gracias A ver, si queréis me voy yo a bot ahora. Mucha gente ahí. ¿Cuántos puntos se necesita para Challenger? Pues depende, va variando. Creo que ahora mismo está en unos 1000 o por ahí. Si Pantelosturnia le corta la R, ¿no? Sí, cualquier Stump me corta la R. Por eso normalmente me hago Banshee, porque ya es hoy una herramienta más. Una herramienta más para evitar que te la corten. Lo que pasa es que como solo tienen de daño mágico a Serafín en esta partida y no va muy bien... No sé si me voy a hacer el Banshee en esta partida. Probablemente no me lo haga. ... ... Enemigo, asesinado. Enemigo, asesinado. Alianza, asesinado. Destrucción. Asesinado. Asesinado todo enemigo. Inventacional. Alianza, asesinado. Has matado a un enemigo. Asesinado. Alianza, asesinado. Alianza, asesinado. Alianza, asesinado. Vale. Máscarita y vamos a por Orbe. En la bola ahora mismo también pega unas tremendas hostias, eh. Buenas bromas. Ahora mismo, cuidado. Cuidado allá abajo. ¿Dónde está? ¡Suscríbete! De locos, ¿no? De locos es de en uno, peor, bro. Oh, agatando rivales, ¿no? Joder, no pude curar, cabrón. Realidad no es como un smite. Sí, sí, o sea, sí. Bueno, lo que pasa es que tienes que pegar cuerpo a cuerpo y te cura. O sea, te refieres a... ¿como un smite por la cantidad de daño que hace? Sí, fíjate que hace mucho daño. Doscientos de daño verdaderos, súbditos y monstruos. Como el smite. Entonces, bueno, sí, es como un mini smite. ¡Suscríbete! hostias el pd se pega ese no lo muerde más fuerte que mi perro sí que muerde el cabrón sí tenía la multitud yo no me esperaba ese daño de ser la verdad el pacto con el día me diste para ganar casi todo hoy la verdad que yo creo que simplemente esta es estadística si todo o sea tú que has estado en los directos sabes que llevo tres semanas comiendo mierda tres semanas cuatro semanas o dos mínimo una entera cien por cien comiendo mierda y otra así también o sea mínimo 15 días de mala suerte de partidos de mierda de afectadas de trolls yo creo que ya vale no pura estadística ya debía de tocarme gente normal y ganar alguna partida no iba tocando hola buenos días bien que está en dragón tú ¿Cómo es? Hostia, me he calentado. Me he calentado, me he calentado. Sí, la verdad es que no sé, pensé que tenía un plan, pero no, simplemente se encontró conmigo ahí. Mala suerte. Mala suerte de ser pintis. Torre de fenómeno, bienvenido. Hay que tener cuidado, podemos perder. Nos puede complicar. Pues nada, seamos nada. El smite, ¿no? Me jodas, hombre Es que no llegamos a quitar el No llegamos a quitar el ward, tío Porque el que estaba tirando el radar Se marchó por aquí y no llegamos a quitar el ward Entonces Pantheon pudo timear perfectamente El naso, tío Hacer un salto limpio y con el daño De la caída y el smile Es un robo fácil Espérate, digo, el fallo es bueno Poder quitar ese ward Porque tuvo visión todo el tiempo Del naso No, hombre, no Ya pega todo el Serafín Joder, como peganse las pilladas, bro Joder, como peganse las pilladas, bro No, hombre, no ¡Suscríbete! 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 ¡Es! ¡Ya está! ¡Aseguramos! ¡Nas oye está! ¡Ya está! ¡Aseguramos! Se alargó más de lo previsto La partida Se va a llevar a Roberto Carlos Por la banda Pero se van a robarse A un hombre Como no lo van a robar Con el jungle ha muerto Eso ya sería tremendo Eso ya sería tremendo GG Mira lo que hemos tanqueado Lo que hemos pegado No está mal No está mal Parece Nunu Línea de varón Bien jugado chicos No estuvo nada mal O no está bien Temos en seguida ¡Gracias!